Como parte de la bienvenida a los nuevos estudiantes del campus universitario, esta mañana se desarrollaron actividades deportivas y por la noche una fiesta, dijo en entrevista el director del campus universitario Roberto Carlos Ayegol Lorenzana. Agregó que afortunadamente la cifra de estudiantes de nuevo ingreso se ha mantenido, lo que representa para la escuela mucha confianza de los padres de familia, ya que ahora toca a ellos mantener la misma porque uno de los problemas a los que se han enfrentado es la deserción escolar durante el ciclo que en este momento está corriendo. Estas actividades forman parte de la bienvenida a los nuevos integrantes de la comunidad del campus Costa Grande, estamos muy contentos porque ya es un proyecto que está tomando forma y pues conforme pase más el tiempo se concretará más este proyecto. Obviamente nada más es el día de hoy, el día jueves y mañana se va a organizar una fiesta para la bienvenida a los jóvenes. La unidad académica en desarrollo sustentable, tenemos una matrícula de 55 alumnos para la carrera de producción sustentable y 35 alumnos para la carrera de ingeniería en sistemas ambientales. Pues estuvo muy similar a años anteriores, aquí una de las cuestiones que debemos de cuidar mucho es la deserción, porque pues como en todas las escuelas llegan muchos alumnos, pero también muchos alumnos salen año con año, ¿no? A nuestros egresados que todavía no se les ha entregado la documentación se han incorporado al ayuntamiento a trabajar, entonces ahí está por ejemplo el alumno Edwin Calderón, Griselda Uriostegui, y se está definiendo su situación laboral y también tenemos otros alumnos que iniciaron trabajando sus prácticas profesionales y pues han sido requeridos para hacer su servicio. Hay varios proyectos que todavía están en pie, unos iniciando, otros teniendo continuidad, y por cierto, pues quiero mencionar que una alumna de la prepa 6 vino a hacer una estancia de investigación en el verano conmigo, y la alumna, Mitzi se llama, es originaria de Nusco, y pues obtuvo un lugar, su trabajo fue uno de los cinco mejores a nivel preparatoria dentro de la universidad, entonces pues eso es algo muy importante, y ella hizo un trabajo de un experimento de germinación de uge, entonces que es una especie forrajera, entonces pues estamos muy contentos y le mando felicitaciones a Mitzi. Zaya Olorenzana celebró que los estudiantes que están a punto de recibir su documentación, por haber concluido como parte de la primera generación, algunos ya estén trabajando, otros en proyectos de investigación, y eso es básicamente lo que desde un principio dijo la Universidad Autónoma de Guerrero que tenía proyectado para esta región de Costa Grande. Para Canal 6 informó Guillermo Hernández. Gracias. 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 Gracias por ver el video.